Yo pago todos mis impuestos María Laura, no me siento culpable de la pobreza de nadie porque yo de acuerdo a lo que pago y a lo que le doy a este país porque tengo todas mis cosas acá y siempre le doy todo a mi país no tendría que haber un chico en la calle. Algunas cosas que definen a Moria Kazan es una mujer única porque es visionaria, es moderna, es joven es, a ver, es muy difícil describirla pero a la vez es muy fácil porque ella es así, fácil es un adolescente en un cuerpo adulto, es una mujer sin edad está acá con nosotros, Moria, en el primero de los programas. Sí, hola María Laura, bueno, te agradezco muchísimo me da mucho placer estar en el primer programa en Infobae que es un lugar que está en el mundo, está primero en el mundo es un sitio que es impresionante lo que ha crecido me da mucho placer estar en tu primer programa que sos gran profesional. Tener a Moria es tener una mujer muy fuerte como entrevistada muy, muy fuerte es una mujer fuerte, autónoma desde muy chica autónoma cuando no estaba de moda ser autónoma feminista de las primeras una persona que siempre vio a las minorías y las abrazó, las quiso una adelantada, una visionaria, Moria y ahora está viviendo uno de sus mejores momentos súper enamorada. Sí, sí, estoy engalmarinada es como, no sé si te... el otro día mi nieta me dijo algo me pregunté una cosa y me dijo épico yo te diría que lo que me pasa es épico porque es como una... no sé, no se parece a nada y ahora es como que... no sé estoy viviendo un romance no sé tampoco si es un crash, un flechazo dura, ¿cuánto lleva? ¿meses? No, en realidad es siete meses siete meses un poquitito antes clandestinamente que se sabe, siete meses y un poquitito bastante dos o tres meses clandestinos ¿Es verdad que estás conviviendo con él o te vas quedando en la casa? Sí, claro en este momento el auto de la compañía de acá me fue a buscar a la casa de él porque me quedo los fines de semana y algunas veces me quedo días de semana depende, tampoco... bueno, me compré un cepillo de dientes divino o sea, el acceso a él no fue la llave fue el cepillo de dientes ¿Ah, sí? Pero a ver, los que te conocemos sabemos que tenés toda una organización en tu casa que está un poco a tu alrededor, ¿no? Claro que no tiene que ser porque trabajas un montón ¿Y ahora te vas a la casa de otro? Sí, me voy a la casa de otro pero le provoco caos en la casa de otro que se acostumbre a mi caos que es un caos organizado porque yo tengo tanta cosa Pero ahora sos una mujer enamorada a los 75 Sí, a los 75 y él 79 y lo que hemos hecho, creo, esta pareja ha revitalizado el concepto de la temporalidad es una pareja vigorosa es una pareja que se la siente ni él parece que tuviera va a cumplir 79 años el 20 de diciembre ni yo que acabo de cumplir 75 ninguno da la edad pero no por a porque tenemos no sé, él tiene una piel tiene una piel que le toco la planta del pie y mi nieto la tiene más áspera nunca vi un hombre digo, pero vos no trabajaste tiene las manos ¿qué hiciste vos? pero vos creas que tengo la planta de los pies que sea seda bueno, te cuento la historia de cómo nos empezamos a conocer a mí me cita él un día cuando yo estaba haciendo incorrectas y me dice ay, Moria, mirá para mí eso es un personaje increíble estoy con Jorge Cosia que lamentablemente acaba de fallecer y un grupo de gente antes de que asumiera Alberto y antes en el gobierno de Macri o sea, nada estábamos preparando me gustaría que formaras parte estamos mezclar el deporte y la cultura viste que él fue secretario de deporte y creo que el deporte y la cultura tienen que estar aunados porque siempre va a ser revitalizado bueno zaraza peronista zaraza de zaraza de calmarinesca y yo digo bueno, dale ¿dónde te puedo ver? para tomar un café y yo no tomo café digo, tomo té pero de cualquier manera nos vemos y es divertido nos vimos a la vuelta del canal y él me propone una cosa de una reunión no me sabe explicar muy bien la cuestión que en esa reunión yo le prometí que iba a ir y después no fui que lo dejé colgado y no fui porque dije, no, no es como tenía una filmación ese día que se me complicó bueno, entonces él empieza a mandarme cosas todo blanco y negro canal Volver Perón Evita La Marcha Los Montoneros ¿por Whatsapp? por Whatsapp todo el tiempo yo decía uy, aparece Calmarini aparece Canal Volver viva Perón Eva Perón La Marcha él jugando los muchachos peronistas vos no te enganchás en eso no, no pero me daba risa digo, este tipo yo le mandaba emoticones con boquita de toda cosa y él me mandaba Eva Perón Perón y apareció el canal Volver en blanco y negro con todas las cosas de antes como historia del peronismo bueno, me empiezo a enganchar y más o menos leo me interesa empezamos a whatsappiarnos en ese momento conozco a Poido Mani que me voy a casar con él ¿te acordás? sí, sí, sí el italiano el italiano no es italiano es argentino pero me casé en Florencia me casé en Florencia y él ahora estoy viéndome allá bueno, en ese momento conozco a Poido se da un enamoramiento muy arriba con Poido así divertido me ofrece casi sin conocerme que nos conocíamos de hace años pero nos volvimos a ver después de treinta y tanto ¿te querés casar conmigo? bueno, me caso con vos en Florencia con una síndica de Florencia en una casa estupenda bueno muy casanesco todo muy a mi estilo que largo todo y me voy a casar con un tipo que ni conozco y al día siguiente de casarme me separé porque vino la pandemia yo lo viste más nunca más pero además lo gracioso que antes de la pandemia el 28 yo me casé con él el 28 de diciembre el día de los inocentes parecía joda y no nos vimos nunca más porque después iba a venir y no vino y Galma ¿dónde parece? que a Galma seguía con el blanco y negro metiéndome cosas metiéndome cosas bueno, así llega un momento que yo dejo de hablar un día con Poido tengo como una peleita telefónica que era de todos los días hablar dos horas y dejamos de hablar más por un tiempito un stand-by en el 20 me empiezan a mandar cosas y un día divino dice me invitas a ir a tu casa a tomar sol digo dale veniste entonces se viene y nos tomamos en ese momento estaba en plena pandemia en mi casa había una chica que se había quedado con permiso y estaba porque no se podía ir a la casa y todo tenía permiso y estaba Galo mi asistente que vive conmigo estábamos en la burbuja entonces le sirve un café tomamos un café abajo del gazebo y yo veía que había todo el tiempo un trapo una cosa negra ahí y yo le dije miraba y me detenía hablábamos la primera vez que estaba en mi casa él se pone así porque se pone así porque tiene una pierna media doblada tipo jugador de fútbol de rugby de fútbol tiene una pierna así de rugby gorda con la lla de San Isidro se pone así me ficha me ficha me ficha yo lo miro a él y hablábamos de todo nada yo no paro y todo el tiempo vio una cosa negra y al final le digo habrán sido las chicas que se olvidaron un trapo digo mira y esto esto negro que es y él dice uy es mi calzoncillo no lo entendí no lo entendí ¿qué pasa? ¿se había sacado el calzoncillo? se le había caído el calzoncillo pero llevaba un calzoncillo en la mano ¿cómo es? no pero espera había estado en el club se había duch se puso el pantalón sí venía de la casa de la piscina y todo se puso el pantalón y le viste que muchas veces te pones el pantalón y te queda qué sé yo algo una media colgada dentro del pantalón o algo él se puso se vistió con su su box su boxer se vistió y se ve que le quedó metido en un pantalón ancho la cuestión de que cuando yo estuvimos toda la conversación y me dijo literalmente se te cayeron los calzones y yo le dije filmen esto porque después van a pensar que yo soy loca que estoy mintiendo lo hice filmar no a él filmé el calzón caído del piso porque era mi primera salida no lo iba a filmar él en mi casa o sea literalmente la primera cita el tipo tenía el calzoncillo el tipo se ve que se puso el pantalón se le enganchó el calzoncillo un calzoncillo que tenía que era livianito y se le quedó enganchado el pantalón como muchas veces te quedan enganchadas las medias y como tenía un chin que no era apretado se le salió el calzón no 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 o sea que en una primera cita a un tipo se le caiga el calzón es muy loco escúchame y cuando fue el momento que te dio ganas de darle un beso y esas cosas de apretarlo de tocarlo ay me muero con esto por supuesto se lo di yo un día que estaba en casa que también vino yo tenía libre y vine un sábado yo estaba sola y él me agarró de la mano y yo agarré y ahí le echaste un beso sí él es muy respetuoso demasiado yo en un momento digo faltaba el respeto porque ya ya es es too much venís a ser la suegrastra de masa ay sí sí divino es una familia encantadora la verdad que he sido recibida con un amor una incondicionalidad ayer estuve cenando con con Sergio y con Valena se ríen se divierten con esto que pasan de ustedes sí no hablamos mucho de eso nos divertimos con las cosas cotidianas porque todos tenemos Sergio tiene mucho humor Malena también y bueno obviamente y hablamos de cosas en general y nos divertimos sí pero es una familia yo le decía hoy a Galmarini que familia que es poderosamente ensamblada como ellos se ayudan y se sostienen porque están todos en el poder y en la están en la política y en el deporte y siempre son muy 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 unidos no pensé que eran tan unidos tan familia y la verdad que divinos me dice que Malena me dice que todo el mundo le pregunta como muy asombrado sobre esta relación la gente le cayó muy bien en general o sea yo no dependo jamás soy independiente de la opinión ajena pero es algo que cayó fenomenal no sé y tiene para mí que tiene que ver con la temporalidad con esa cosa que un contemporáneo al lado mío que la gente él es carismático yo soy carismática como que nos quieren es algo que cayó bien y como es un amor más amistoso más apasionado más romántico no se parece a nada es mucho más apasionado que todo y mucho más vigoroso que todo y mucho diferente a todo podés estar no sé por reloj tres horas mirándote Sofía Gala tu hija dijo se aman se aman y yo le doy mucha o sea yo le tengo mucho respeto a la palabra amor porque viste todo el tiempo la gente por el amor se convierte hacen cosas espantosas hay guerras que no se terminan por amor por la religión entonces yo tengo con la palabra amor una cosa así pero es una nueva forma para mí de sentimientos o sea no estaba acostumbrada a mirarme con un tipo tres horas y se miran tres horas sí tres horas como los adolescentes sí se miran nos miramos y nada más sí y hacemos otras cosas después de mirarnos pero hay momentos que solo se miran solo mirarnos y a mí es rarísimo nos quedamos mirándonos uno a otro como descubriéndonos claro tanta vida y a medida que vamos hablando yo voy descubriendo vida de él bueno de hecho conozco a a la madre de Malena conozco a toda su familia menos a la madre de Socorro y Bernardita conozco a toda su familia y a todos sus yernos y a todos sus nietos que tienen dos administraciones tiene cinco hijos once nietos me quedé pensando que yo te conocí con Mario Castiglione estabas con un alfonsinista ahora estás con un peronista como no sé por qué les veo como un punto en común en ese sentido a vos te encantaba saber que él era alfonsinista que estaba que leía mucho que estaba muy metido en política y ahora también te gusta lo que sabe Galmarini me gustan los hombres los hombres que tienen que leen me gusta la persona informada la persona leída la que tiene lea lo que lea leas economía leas política leas filosofía me gusta la gente que lee la gente que tiene sensibilidad para la lectura me gusta la gente que tiene humor y me gusta la gente que tiene cabeza me gusta la gente inteligente Mario Castiglione me conquistó por su inteligencia y después me combatió por mi inteligencia no o sea era una competencia también pienso siempre te gustó la inteligencia me acuerdo cuando fuimos a lo de Tomás Eloy Martínez que te enamoraste de su cabeza que divino me parece que en ese momento fue sorprendente que vos te engancharas en estar tanto en aprender de la actualidad y en lo que pasaba con Alfonsín y en estar cerca y te gustara y después ya se naturalizó Moria es muchas cosas a la vez le interesa a todo sos muy curiosa si yo soy una persona en realidad a mi lo que más me gusta en la vida es el interior del ser humano la mente la filosofía la filosofía muero por la filosofía y ahora estoy leyendo muchísimos libros de de feministas estoy leyendo uno de Sara Med que se llama La promesa de la felicidad estoy leyendo otra que se llama Pussy Riot estoy leyendo yo leo siempre leí más o menos cuatro libros al mes y estoy más o menos sigo siempre en ese orden con la falta de tiempo que tengo pero me apasiona todo lo que sea libertad porque yo me yo me autoconstruí todo me autosat o sea soy autogestión soy una autogestionada para la vida hablando de tu feminismo que también es parte de lo que fuiste desde antes de mucha gente ¿no? ¿qué sentiste cuando el presidente le echó la culpa a Fabiola teniendo en cuenta que vos trabajaste además con Fabiola ¿no? habló de la reunión de Olivos de la famosa la verdad que no sentí nada yo me despego totalmente de lo que dice el presidente de lo que dice la vicepresidenta de lo que dice Macri ¿sabes por qué? porque este es un país donde todo el tiempo se pelean y todo el tiempo es el Martín Fierro al revés es un ispa o sea el Martín Fierro decía si se pelean los de adentro los devoran de a Juena acá se pelean los de adentro y se devoran desde adentro y la verdad que no sentí nada sentí que podía ser mucho porque la conocés a Fabiola y trabajo con vos una equivocación pero no estoy no me interesa la vida de la gente ni lo que diga el presidente ni la primera dama ni la segunda ni el vicepresidente ni nada no me interesa nada ¿nunca? ¿o ahora? no, no, no en esta nueva era que yo ya como que la pasé esta es una nueva era para 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 proyectarse y seguir cada vez más adelante en nuestras cabezas no depender no elegir de que un estado te gobierne o piense en manipularte o o depender de un estado yo siempre dependí de mí entonces lo que diga el presidente quien sea de la Rúa Menem todo lo que tuvimos no, no, no no forma parte de lo mío con Castiglione discutíamos muchísimo de política si bien era alfonsinista yo no lo no conocía demasiado alfonsin después me hice alfonsinista por un poco llevada por él aunque no no me gusta que me manipulen pero es una época que yo siempre estuve muy muy dedicada a mi construcción no estoy en el afuera y el estado para mí a mí no me da nada del estado yo nunca recibí un peso del estado yo tendría que tener una jubilación de la puta madre que lo parió yo tengo una jubilación de mierda entonces yo me autogestiono yo me auto hice yo me autoconstruí entonces a mí no me interesa lo que diga ningún presidente de ninguna cosa yo sigo firme como un caballo para adelante sea quien esté este lo milico este menen este el presidente quien sea yo siempre trabajo me hago lo mío nadie nunca me dio ningún sobre no dependo de nadie dependo de mí entonces lo que hagan y lo que digan a mí menen frega yo estoy en mi construcción desde chica porque soy la arquitecta de mis equis y entonces yo no quería tener hermanos para no jugar y no perder el tiempo con para jugar conmigo y construirme porque si hubiera tenido un hermano me hubiera tenido que jugar con mi hermanito con mi hermanita y no 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 yo soy muy auto yo pero para te vas enterando me voy enterando de todo obvio 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 pero me parece que todo es como muy sainetero ya todo es un sainetero hay un mucho como te podría decir ni siquiera amarillismo hay una cosa de de chusma en general que es todo te digo me digo le dije es cabildo abierto desde abril el pueblo quiere saber de que se trata y hay una usina de rumores que es que se hace una pelota que después es un papelón todo toda la cuarentena que hubo y la cuarentena estricta que te pareció como lo viste vos que decís esto de que el estado fue la mejor época de mi vida obvio y porque no tuve responsabilidades ni tuve que trabajar ni tuve que hacer nada porque por primera vez en mi vida yo a los 12 años empecé a trabajar porque porque me quise porque me quise comprar un par de zapatos y no le quise pedir a mi padre que me compre el par de zapatos ahora vos tenías plata para poder vivir sin trabajar digo teniendo en cuenta y cuando digo que te enteras de lo que pasa te enteras que había gente que no podía salir a trabajar que creció la pobreza toda esa situación yo no me yo pago todos mis impuestos María Laura no me siento culpable de la pobreza de nadie porque yo de acuerdo a lo que pago y a lo que le doy a este país porque tengo todas mis cosas acá y siempre le di todo a mi país no tendría que haber un chico en la calle yo no puedo solucionar esas cosas no claro que no ni me siento culpable por la pobreza pero quizás triste o conmovida bueno de hecho si me quedo a vivir en este país y no protesto y elijo seguir trabajando y hago teatro de la resistencia es porque estoy triste y conmovida porque cuando empecé a hacer teatro de la resistencia el quince de enero podían ir cinco personas diez o no sabíamos cómo nos iba a ir o sea vas a trabajar como casi gratis pero vamos a apoyar al país yo apoyé al país siempre trabajando y no quejándome si no me gusta me rajo pero no sé si me entendés no yo siempre hice todo me construí acá entonces no me quedé hoy en las peleas en las no 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 seguí seguí lo mío vamos a trabajar vamos a trabajar yo ahora hice teatro de la resistencia desde el quince de enero estamos en brujas estamos haciendo un éxito vos lo viste cómo está el teatro vamos a seguir ahora terminamos el once y seguimos el cinco de enero pero yo creo que esa es la defensa y lo que yo entiendo para para que no hayas creer en el país y trabajar y mi plata me la gané trabajando qué sé yo dependerá de la cabeza de cada uno del medio mi familia era una familia de clase media mi padre era militar mi madre era mamá de casa estudié me hicieron estudiar nunca me faltó comida nunca no sé lo que es tener hambre pero tampoco sé lo que es vivir en el lujo tampoco sé lo que mi viejo recibir sobres de alguien para vivir mejor pero vos siempre trabajaste nunca dejaste de trabajar nunca esperaste nada de nadie nada a los doce años pero no no esperé nada de mi padre sin necesidad única hija contame por qué empiezo a trabajar a los doce años entonces eso te da un margen de libertad y el closet salir del closet de tu propia libertad y no depender de nadie es fenomenal yo la vida la gozo y la celebro porque dependo de mí no espero nunca no espero resultados pero si vos trabajas y metes toda tu energía en lo que vas a hacer y salís del te digo me digo le dije le digo me digo le dije salís de la queja y no no te desequilibras y estás en eje el universo es tuyo yo logré todo lo que quería siempre sola sola soy mi autogestión ¿cómo haces para que no te afecte cuando al país no a vos al país le va mal viste que en la Argentina es muy difícil y bueno ¿cómo haces para que no te afecte? pirámide de vaselina he pensado toda mi vida y me he construido psíquicamente para que no me afecten las cosas y para vivir bien pirámide de vaselina seré sabia mi amor yo he pensado desde chiquita me iba a la cama a pensar yo he sido una chica abusada por mi abuelo que lo conté hace años salí de esa no me victimicé no me pregunté nunca por qué no fui al psicólogo estuve ocho horas amacándome para sacarme los celos y para sentir todo lo hice sola equivocada o no pero esa es mi verdad ¿votaste ahora? hay gente que no puede votar sí, sí, voté esta vez fui a votar ¿fuiste a votar? sí ¿a veces no vas? la vez anterior no fui ¿por qué? ¿a presidente? sí, no fui ah, bueno, tenía ganas ¿por qué crees que al país le va mal? no me hago esa pregunta por los argentinos por nosotros somos jodidos y obvio estamos siempre peleando la grieta misma nos gusta fomentarnos a nosotros el argentino es jodido somos un pueblo maravilloso y solidario individualmente grupalmente no funcionamos individualmente tenemos premios nobeles óscares grammy Miss Tommy todo ¿tomis? sí Tony Howard Tony Tony, no Tommy el premio del teatro americano bueno se han sacado todos los argentinos y grupalmente no se funciona porque somos como muy estigmatizadores de clase somos como tilingos socialmente a mi edad que no es un pueblo el argentino es muy solidario pero no es solidario no, no no sé si le interesa que le vaya bien que te vaya muy bien cuando alguien le empiece a ir mal yo siento que el argentino se pone contento ¿entendés? o sea que hay una gran hipocresía ay alguien le va bien en la tele ay, sí, pero odian odian o sea la cosa competitiva en todos los rubros te va bien en un cosa y sabés que te quieren voltear o que tenés que luchar en una batalla pero el argentino lo que tiene que es mucho la mirada en el otro y pierde la mirada en sí mismo esto es lo que yo siento y pierden el tiempo en chusmeríos así que yo no lo podría analizar yo lo vivo lo trabajo y lo quiero ahora no lo analizo porque es un ispa sos de las pocas personas muy exitosas que no fantaseó con irse a vivir afuera que siempre estás acá estuviste acá y trabajás acá en todas las épocas porque claro todas las épocas o sea a mí me parece que este país es maravilloso hay que disfrutarlo el país es glorioso la tierra es hermosa no podemos creer yo no sé cada lugar que voy siempre amé mi lugar no te gusta mucho ir a la televisión digo porque vos sos una visionaria ya estás viendo que mejor lo digital que la cosa viene de otra manera creo que la tele actual te redevalúa es como la extensión de un noticiero siempre como una gran extensión de un noticiero mechado estoy harta de ver comida harta de gente que cocina y harta de ver nutricionista que te dicen cómo adelgazar todo lo que te enseñan a hacer estoy harta pero de ver es como ves cuántos muertos hay en COVID en todas partes después pasas un programa de entretenimiento así más o menos después ves una coctelera la televisión es un electrodoméstico voy a Frave que me compro uno entonces algún día tele 4 te sacan jugo es como un quilombo no me resulta entretenida no me entretiene la tele y para mí tiene que ser un entretenimiento y ahora digo me voy y salgo de acá digo dame una tostadora dame una licuadora y dame una tele y me voy a mi casa y me pongo en un programa de tele y todos nosotros estamos adentro entonces hace rato que soy consciente de eso pero en este momento es todo una gran extensión de noticieros que te dan como antes los muertos de COVID los enfermos de COVID los asesinatos la sanidad mental los femicidios la cosa es todo un noticiero extendido con algún entretenimiento con gente que cocina otro que engorda y otro que adelgace y nutricionista que te dice todo el tiempo lo que tenés que comer hay algo medio camaleónico como que te vas adaptando a la etapa que viene a lo que toca pero flexibilización y adaptación siempre pero flexibilización y adaptación siempre porque si no vas vas a vivir amargadas sos una rompecojones porque siempre va a haber algo que te rompa las pelotas pero si ya si te rompen las pelotas a un nivel que decís ok stop hasta acá llegó mi amor pero si no flexibilizarse y adaptarse es más fácil que romper las pelotas entonces camaleónica no es algo malo no camaleónica es lo más es lo más para mí que hacer camaleónica y además soy camaleónica en mi esencia no pero en mi personalidad sí voy variando mutan mis células muto yo ¿te enteraste de lo que le pasó a Nick? ¿escuchaste? a Nick lo que pasó ayer que pasó algo de que que publicó un tweet es que a Aníbal Fernández le dijo algo en contra no que publicó como amenazando a los chicos datos privados en un tweet que le contestaba sobre sus hijas a que colegio iban sus hijas sí no leí algo por arriba pero no no me interioricé demasiado no me interesa es impresionante que estés al lado de un político porque es un político y no tengas ni idea sí no es que no me interesa no tengo ideas leí leí en Infobae todo lo que pasó ah sí mientras venía para acá pero hoy me deporté casi muy tarde ayer me acosté muy tarde o sea lees y no te enganchas no te interesa tomar postura no además con Gal Marini por más que sea un hombre de la política yo no estoy hablando todo el día de política no me interesa nada pero todo lo que tiene que ver con la defensa de las mujeres y la defensa de los trans y la defensa de los gays ahí sí estás ahí siempre ahí sí sabes y por qué lo que interesa al ser humano la marginalidad lo no aceptado quiénes son quién es el establishment para decirme a mí lo que yo tengo que hacer quiénes son numeral quiénes son por qué tengo que hacer lo establecido por qué hay que tener un tipo dice hay que mantener una sociedad sana y que el tipo que habla de sociedad sana por qué no se ocupa de mejorar la pedofilia de la iglesia en vez de hablar de la sociedad sana y de preocuparse de lo que habla de una cosa de Teodora en el Colón ¿entendés? entonces hay todo una cosa que a mí yo no compro yo no compro nada de lo establecido yo soy una marginal todavía hay provincias donde es difícil que una mujer por más que sea ley se haga un aborto esto pasa en la Argentina lo siento yo soy pro aborto de hecho he tenido y lo conté mil veces y me chupa un huevo lo que piensan soy independiente de la opinión ajena desde que empecé pero me recontra chupa un huevo además cuando todos son cuando yo contaba todas estas cosas hace 30 años atrás que nadie las contaba a nadie le parecía mucho lo tomaba como si yo te dijera este fin de semana me voy al campo igual hoy la buce ¿vos te pensás que a mí me da me tomaban como como yo no me cosificaba me tomaban como una mina que extraterrestre esta mina ¿qué le pasa? dice esas cosas pero ¿vos te pensás que se asustaban o le daban la bola que le daban ahora? era un ni siquiera un título ni vendía y yo lo contaba porque ustedes fueron yo nunca fui a un analista por eso me construí y todo el tiempo podía haber tenido una vida terrible si me hubiera inquistado en el sufrimiento en el dolor y no lo hubiera atravesado yo nunca tuve un analista ¿los analistas quiénes fueron? ustedes los periodistas entonces yo me iba descubriendo a medida que me iban descubriendo ustedes entonces yo contaba todo la prensa yo nunca en mi vida fue una sesión de análisis yo sola me saqué y me iba descubriendo cuando contaba cosas a ustedes entonces siempre me sentí una marginal entonces redefinamos camaleónica visionaria siempre visionaria adelantada autónoma indescriptible no redescriptible ¿te parece? muy descriptible sí fuerte y bueno y también travestona de espíritu soy Roque Casanova gracias Moria no mi amor gracias a vos